Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para seguir hablando de Bellum y de sus participantes. Y es que el caso de Bijin es un caso interesante, cuanto menos, porque ayer Bijin habló de Bellum y vamos a escuchar lo que dijo y vamos a analizarlo como siempre. ¡Vamos allá! Bueno, cositas, cositas que cuenta Bijin. Primero, que estará en la serie aunque no esté anunciada en Twitter. Ya sabéis la idiosincrasia que tiene Bijin en Twitter y ha pedido expresamente que no se la anuncie en Twitter. Segundo, que ya tiene el equipo hecho. Intuimos que será con gente de su máxima confianza, con el propio Oronplay y veremos quién más. Tercero, que tiene ganitas de encontrarse a gente, es decir, que tiene como de alguna manera cuentas pendientes con X personas, o de eso se subyace de sus palabras. Esperemos que sea todo con deportividad dentro del juego, única y exclusivamente. Y si es así, pues que pegue todos los tiracos que pueda, obviamente, ¿no? Y que va a ser poco sociable. Es decir, más allá de su círculo de confianza, que no tiene como especial ganas de estar en interacción con otros streamers. Pues, a ver, no es preocupante esto, ya que va a ser una serie bastante intensa, donde yo ya auguro que va a haber bastante PvP. Así que la interacción va a ser reducida. Habrá mucha interacción, pero más allá de tiracos y tal y cual, poco, poco. Habrá zonas donde se pueda rolear, entendemos, que han anunciado, pero no va a ser el caso de Bijin. ¿Vale? Vamos a continuar. Bueno, esto último se refería a que ha sufrido un pequeño accidente y tiene una herida en la barbilla con puntos y toda la vaina. Pero bueno, le deseamos, como no puede ser de otra manera, una recuperación y que no disinfecte ni nada por el estilo. Bueno, chavales, ¿qué os han parecido las palabras de Bijin? ¿Hay ganitas de ver al team de Bijin en Belun? ¿Creéis que va a haber cosas más allá del juego o no? ¿O se va a quedar todo en el terreno del juego como debería ser? Dejadme vuestra opinión en la cajita de comentarios. Un buen like, que siempre ayuda a suscribiros si no lo estáis. No olvidéis de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!